También hay otra ventaja, usted ahorra, los intereses que paga en la casa los puede sacar para los tases, o sea, también tener casa ayuda a un montón de cosas por los tases que uno paga, por los gastos que uno paga, por todo. De manera que eso también ayuda en muchas cosas. O sea, tener casa es como ir a un viaje, hay que empezar, hay que empezar a hacerlo, y hay que empezar a seguir los pasos. Lo primero es ir a un banco a que le preste. A no ser que usted tenga 300.000 o 200.000 de hojas al colchón, no hay otra forma de comprar una casa si no a través de un banco. O sea, primero hay que ir a un banco, o primero tiene que ir a un banco y decir, necesito que me preste una casa. Y si hay que tocar 10 bancos, tocamos 10 bancos, si hay que tomar 50 bancos, tocamos 50 bancos. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Ahora hay gente que va y, pues, de una le prestan, está bien. Así como hay gente que va y nunca ha comprado un boleto de lotería y se lo gana, pero la mayoría que se ha ganado la lotería lo han comprado 200, 500 pesos. O sea, lo importante es el objetivo, lo importante es tener casa. Que me more mucho, que me more poquito, pero tengo casa. Ese es el objetivo. Tener casa propia en Estados Unidos. Duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104. Muchas gracias. Llámenos. Mi correo es sergiojrealtor arroba gmail punto com. Repito, sergiojrealtor arroba gmail punto com. Muchas gracias, saludos y que Dios los bendiga. Chao. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456-017. O al WhatsApp 239-645-637.